¡Hola a todos! Hoy como pueden ver en el título vamos a hacer nuevamente un haul en el que voy a incluir cosas de tiendas físicas y cositas de tiendas online que ya saben que son Shein y Runway de estas tiendas online van a ser 4 cosas en total y las otras son un par de cosas de tiendas físicas super conocidas H&M, H&M, Forever 21 otras cosas son... bueno ahí les voy a estar nombrando las tiendas o de qué marca son las prendas de las cositas online voy a estar mostrándoles cómo quedan puestas o sea va a ser un poco try on y de las otras en realidad no es gran cosa así que se las puedo mostrar bien cómo son se los voy a estar mostrando ahora y para ya empezar con el haul voy a empezar a mostrarles las prendas y todas las cositas que tengo para mostrarles voy a partir por las tiendas online que ya les nombré que eran Shein y Runway de las cuales son 4 cosas en total voy a partir por Shein de la cual ya les dije que eran 2 cositas y la primera de ellas es este polerón o sea en la página se veía como un polerón y en realidad es la idea pero es un poco delgado creo yo como para hacer un polerón polerón es muy delgadito pero de igual forma tiene gorro, tiene estas cositas de acá y es de este estilo, se los voy a mostrar es más o menos así, no es tan largo y las mangas son como 3 cuartos obviamente les voy a estar mostrando qué tal queda puesto pero a mí me gustó muchísimo creo que como para primavera, para verano igual porque es delgado, se puede ver muy lindo con unos bonitos jeans a mí me encantó, me gustó mucho que muy conforme con esto en cuanto a cómo salía en la página y creo que está súper súper bien está muy buena la calidad, no es para nada solamente que les digo que es un poco delgado pero en cuanto a la calidad, perfecto a mí me gustó muchísimo y la otra cosita de Shein es esta camisa cuadrille o a cuadros en verde con azul que quería una hace mucho tiempo y además que tenía muy buenas como calificaciones muy buenas recomendaciones en el mismo producto en la página así que opté por pedirla la calidad es muy buena, es como cualquier camisa de franela que uno pudiese encontrar en una tienda normal una camisa normal es bastante larga lo que pasa es que esta yo la pedí en talla M el polerón es ese por si acaso, creo que lo había olvidado decirlo porque leyendo un poco lo que eran los comentarios de la prenda las personas que le habían pedido en ese decían que las mangas eran un poco cortas que no se podía usar con las mangas abotonadas sino que tenía que ser doblado entonces yo dije, bueno, yo también lo quiero usar con las mangas sueltas y además que era un poco estrecho de hombros el ese entonces decidí pedirlo en M y me queda súper súper bien en cuanto a mangas y espalda lo único que queda larga pero no es un problema porque se ve súper bien esta camisa abierta se ve preciosa me encantó, me gusta y nada más lo que decir de ella ahora pasando a Runway son dos cositas también pero una de ellas no la tengo ahora porque se lo está probando una amiga a ver si se lo deja ya que me arriesgué a pedir un jeans siendo que es muy difícil para mí encontrar jeans que me queden buenos pero de acuerdo, como se veía en la foto vi un poco las medidas dije, bueno, sí, puede que me quede bueno me llegó y el jeans me quedaba grande no era tal cual como se ve en la foto no era feo, la calidad era súper buena y todo pero no era como se ve en la foto igual les voy a estar mostrando de todas formas como es pero lo que pasa es que el jeans era un poco a la cintura y yo de cintura soy muy pequeña entonces difícil que algo me quede bien de cintura y eran jeans tipo boyfriend pero era muy ancho de piernas y mis piernas son muy delgaditas entonces hubiese visto muy mal así que decidí no quedármelo pero por eso lo tiene una amiga y lo otro que pedí que quede muy muy conforme y me gustó mucho fue este crop top en color como rosado muy clarito es muy normal hay muchos de estos en las tiendas online y no sabía si pedirlo y hay muchos colores también son muy lindos y además de que me queda bien o sea que me queda ajustado lo bueno es que los tirantes que tiene son ajustables o sea que se pueden alargar o encoger cosa muy buena y me quedó perfecto me encantó queda ajustado es como con esto esta tela como con líneas que ahora se usa mucho y nada me encantó esto 100% recomendado además de que hay muchos colores me encantó toda la ropa que me llegó en este envío a excepción de los jeans me encantó todo me quedó bien me encantó todo y ahora mostrándoles algunas cositas de tiendas físicas voy a pasar primero a mostrarles esto que es de Forever 21 no mentira esto es si es de Forever ya me lo compré hace un tiempo no me atrevería a decirles cuánto pero de igual forma se los quería mostrar porque creo que aún está en tienda y es este chaliquito que como les dije era de Forever 21 en color celeste como pastel que es con cuello y es como de este largo no es largo 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 manga larga es de lana muy grueso muy bonito queda muy lindo y muy cómodo y calentito con el cuello y este es en la talla S me gustó muchísimo y además que el precio no era para nada elevado deben haber sido uno 10.000 12.000 pesos pero para hacer un chaleco y de esta calidad muy bueno otra cosita que tengo de Forever 21 que esto lo adquirí el martes y estamos estoy grabando esto un jueves es una polera muy simple muy parecida a la que llevo ahora puesta pero la que llevo ahora puesta no es mía que es súper típica creo que la había visto en hartas partes y en este caso encontré esta en Forever y la quise que es un crop top blanco manga corta la diferencia es que manga larga también había no mentira este es manga 3 cuartos la vez que fui también estaba este mismo pero con las mangas 3 cuartos creo con estas también líneas es súper súper elasticado entonces me queda muy ajustadito es en la talla XS y costó 7.990 o sea 8.000 pesos me encantó mucho es muy lindo y queda muy bonito puesto ahora les voy a mostrar una cosita que es de París sí es de París porque es Opposite pero esta no la compré yo directamente o sea se la compré una amiga y no sé por qué no se la dejó y me la vendió a mí pero es muy lindo que esta se la voy a mostrar es gris también es con el diseño de las líneas es con elástico aquí arriba porque se utiliza con los hombros descubiertos y me encanta me encanta cuando están los hombros así creo que se ve muy bonito entonces la polera se ve muy bien no es tan corta llega creo que justo cubriendo el ombligo o a la mitad a mi amiga le costó 9.900 en Opposite de H&M o H&M son dos cositas una es este no es crop top es como un chalequito sí es como un chaleco blanco que llega justo cubriendo el ombligo manga larga con un diseño adelante que no sé si lo alcanza a captar la cámara pero ahí está con ese diseño que está ahí es muy lindo muy ajustadito me gusta mucho queda muy bonito y este es en la talla XS creo que se ve precioso puesto y con los labios rojos se ve más precioso aún me encanta creo que también estaba en otros colores si no me equivoco en azul y en verde militar y la otra cosita de H&M esto que también lo compré hace dos días es un short porque ya en menos de una semana voy a viajar y allá hace calor y tenía solamente un short y encontramos este que es precioso que es muy normal es tiro alto elasticado y con dos bolsillos atrás muy normal el color es como el que están viendo en la cámara cortito con un solo botón no sé lo encuentro precioso y costó además muy barato costó $9,900 o sea $10,000 me gustó muchísimo creo que queda muy bien y es muy combinable me encantó y ahora les voy a mostrar dos cositas que me compré en el Midnight Owlet de Maipú en el que hay hartas tiendas y hay una en especial que tiene muchos muchos bodys y para no perder la oportunidad me compré dos bodys que me encantan los encuentro preciosos para nada son incómodos y esto es en especial con esto que también se está usando mucho o yo lo he visto mucho que es con un escote pero con como un cordón o como un hilo que lo une no sé creo que se ve muy bonito y estos dos son iguales solo que son en distinto color son este que es en rojo con blanco me lo imaginé con un pantalón negro o con un pantalón blanco creo que se vería precioso es manga tres cuartos y son muy lindos este es uno y el otro es en color gris aquí creo que se puede apreciar mejor la parte del escote estos con unos pantalones negros tiro alto se ven ay no sé me encantan uno me lo compré en XS y el otro en S porque porque quería probar no sé estaban a 13.690 y el precio que los compré fue a 9.583 no sé por qué había oferta pero ahí se los muestro para que vean el precio se los recomiendo si llegan a ir busquen la tienda que por ahí les dejo el nombre para que vayan y vean si es que hay alguno porque tenían muchos y todo era muy bonito y ya con eso concluyo las cositas que les tenía para mostrar en este haul espero que todas las cositas les hayan gustado los links de las prendas de las tiendas online van a estar en la descripción por si quieren ir a verlos por si quieren pasarse por la página a comprar algo esas tiendas son muy baratas así que van a estar abajo en la descripción los links de las prendas de las cuatro cosas y nada espero que les haya encantado el video que lo hayan disfrutado no sé lo hayan pasado bien se hayan divertido viendo las cositas que les estaba mostrando si les gusta este tipo de videos les pueden dar like al video para yo saberlo y así seguir haciendo videos como este también pueden comentar y dejarme cualquier sugerencia que tengan una idea que les pareció lo que quieran contarme allá abajo siempre leo los comentarios y trato de responder los que más más puedo pueden suscribirse al canal para no perderse ningún video y que les estén llegando cuando yo los suba a su página de inicio de YouTube y ahora sí nada nada más los quiero muchísimo les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video bye 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 bye